¿Qué tal psicópatas de YouTube? Por fin, nos vamos a ir a Walmart a hacer nuestras compras anuales de Halloween Y no estoy maquillado ni preparado con el traje Porque ya nos vamos, literalmente Así que disfruta el viaje Y trae tu monedero Y a comprar 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 tomar tuvo la culpa ya que estuvo sacando las cosas por partes si es algo y este año fue más de tazas vasos y calabacitas pero la verdad entiendo porque las máscaras no me echaran muchas ganas si te diste cuenta y es que no volví a grabar y la sección de las máscaras fue porque la verdad no había gran cosa y no me traje ninguna máscara aparte de que había un montón de estúpidos manoseando las máscaras y dejándolas donde quiera y la verdad hasta las ganas se me quitaron de ver una que si llamó mi atención pero para hacerte sincero este año walmart no le echo muchas ganas a las máscaras cuando estoy grabando esto es 6 de octubre así que prácticamente todavía mucho tiempo para llegar a halloween así que puede ser que nos dé la sorpresa walmart con alguna máscara incluso no vi máscaras de años anteriores vi las que siempre están pero bueno te enseño que compré estas arañas son de prichos este plato pixero que la verdad lo estaba yo buscando desde que lo vi en tiktok está muy chido esta dispersada de jabón también es de prichos esta creo que igual es de prichos y prende al igual que ésta que la verdad prichos este año me sorprendió sacó bastantes cosas muy interesantes y ésta brilla mucho y al igual que ésta en la oscuridad de walmart fue uno de estos vasos que la verdad no tenía ningún paso de halloween este que también según es un vaso pero esto está muy bello dichos fue esta copa la verdad está muy bonita de walmart colección de halloween fue este especie de vaso con popote portátil así decirlo y la verdad que está muy muy chingón lo único pedo es que está un poco caro creo que me costó 200 pesos y aunque sea aunque la verdad no me gusta mucho disney esta taza de mickey está muy chida me recordó a ese típico halloween de los años 50 o 60 de esas animaciones fue cuando disney le echaba ganas y para mis padres este paso de prichos creo o de walmart no recuerdo que es de vidrio y está muy muy chingón y la está muy barato si lo ves te lo recomiendo había tres colores pero pues yo me guíe me guíe con este esta cubeta que ya estoy ocupando es de metal y me costó 22 pesos de prichos este vaso bueno de hecho son dos que es de walmart y están muy chingones de murciélagos una de mis piezas favoritas este hermoso tarro que es muy halloween y diría mi compadre el jack y le cabe bastante creo que es de medio litro 700 casi un litro wow la verdad si vas al gimnasio y tomas batidos esto te conviene bastante esta calabaza de cerámica que igual ya estoy ocupando con mis aretes y pulseras y la verdad creo que me costó 70 pesos no recuerdo y volaron así que si tienes chance de comprarla cómprala porque esto está que vuela literalmente este termo que no puedo sacar porque tiene una cosa encima pero está muy muy bien creo que es de 350 mililitros o 400 no recuerdo y es de murciélagos te lo recomiendo bastante si tomas café como yo excelente la verdad ahora vamos con las cosas de mi esqueleto favorito que es el jack y no jack barreto jack skellington y este termo si termo que puff creo que me costó 50 pesos a diferencia de uno que compré en 2019 que me costó 60 creo y este otro una variante el plato que ya te enseñe este portacepillos que uff lo había visto en bootleg en este es original para que veas en el mercado de aquí de cordobo veracruz pero lo dejé pasar el año pasado y me arrepentí pero por suerte aunque creo que no era este portacepillos esta esta sin albor esta alcancía que wow ya la estoy ocupando de hecho por si quieres cooperar hijo esta enorme palomera la verdad aunque la estampa no me gusta mucho debo decir que si me hacía falta porque me encantan las palomitas este vaso mágico porque es mágico axel te estabas preguntando cuando le echas agua fría cambia de color y puff está muy chingón la neta y con esto empecé la colección de tazas este año está muy padre y volaron también walmart empezó poniendo de poco a poco y eso fue lo que no me gustó este año pero pero para serte sincero cuando no tienes poco presupuesto te conviene y fuck esta taza que ya tenía ganas de comprar una desde hace años pero estaban demasiado caras este año walmart se rifó bastante con los precios creo que me costó 150 y hace algunos años valía 200 300 pesos o 400 creo la verdad muy excelente estos popotes metálicos que como sufrí para encontrarlos los encontré hasta orizaba y ya ocupé dos bueno regalé uno y uno me lo estoy ocupando pero hace más para la colección esta lapicera que la compré de hecho no la compré en temporada de halloween la compré mucho antes pero fue de walmart es original y no la voy a ocupar nunca a menos que surja algo chido este plato de oogie boogie ya que también es uno de mis personajes favoritos pero la verdad años anteriores no encontraba nada que llamara mi atención y por último si no mal recuerdo son estos revolvedores mixers aunque no tome pero pues es de jack así que pues para la colección así que con esto acabo la cacería de halloween de walmart va a haber más va a haber más va a haber un haul haul no hay una recopilación de todo lo que compré este año pero si no pienses que esto lo compré yo todo solo no 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 fueron regalos porque la verdad económicamente se me está yendo de la chingada pero la gran mayoría fueron regalos y uno que otro gusto que me di pero ahorren chavos y no me lo gasten su dinero como yo ah y este plato que es de prichos uff fue de mis favoritos la verdad junto con esta chingadera de pixo aunque ya no comí pixo y bueno nos vemos y no olvides sonreír que no 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 ni 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 ni